Un tema triste y penoso Muy penoso porque nadie está exento de esto Nos ha afectado a todos, más o menos, pero a todos los cubanos nos ha afectado Tú sabes que es de la degradación moral que ha habido en Cuba Que cuando uno ve que en Cuba lo considera el número uno en la América para el turismo sexual Que van de todas partes de la América a buscar sexo en Cuba A mí me deprime, esa es mi patria Esa es mi patria Y después la imagen que dan de todas las jovencitas por la calle en malecón Atendiendo, eso es deprimente Es para fusilar a toda esa gente que han permitido que eso llegue a eso Como tú vas a permitir eso Además, ¿qué pasó? Tú te imaginas que a Fidel Castro se le ocurrió la brillante idea Del trabajo, la escuela del campo De la secundaria Llevar para el campo a muchachitas que no tenían 12, 13, 14 años A trabajar a 45 días lejos de la familia Y vivirlo en albergue, en una promiscuidad horrible Si no en literia, en hamacas En unos baños que no eran baños excusados Donde la gente los rescabuchaba Oye, se cayó la moral Todo esto es, y sin dar clases de moral y cívica ni de religión Eso no se podía hacer Oye, y coger a esas muchachitas En la edad que están Y la familia desesperada Buscando el certificado médico de que no pudiera ir al campo Y allá, ya se reían de ti Conseguirte con el amigo tuyo en medio Un certificado por la niña va al campo Montarla en un camión Con una maleta de paro Que iban para el presidio, chicos Ese es Cuba La gente no habla de eso Esos vientos trajeron estas tempestades Entonces Todo el mundo se ha olvidado de eso ¿Por qué? ¿Qué tienen? La revolución cubana Lo primero que ha hecho es Destruir la moral Y deteriorar la moral de la mujer cubana Oye, la mujer cubana Era una santa, chicos Y ahora la venden Para el turismo sexual Para que se lleven ropes calles a los hoteles Y toda esa porquería Lo que te venden Como no tienen nada que ofertar Te quieren ofertar muchachitas y niñas En mi casa Como en tu casa Yo era gente pobre Y ya Ah Y bueno, vamos a tocar otro tema Que es el que más me molesta Que salen de aquí una vieja Una pila de viejos A buscar sexo barato en Cuba Llevando artículo de la casa del dólar Como los colonizadores Esplejitos por sexo ¿A dónde han llevado ese país? Y eso yo creo Que tiene que ser Cuando se reconstruye a Cuba La primera tarea Volver a los canes De que tenemos que dar moral y física Tenemos que ir a la iglesia y tenemos que unir a las familias. Todo eso es resultado de la falta de todas esas cosas. Gracias por ver el video.